1, 2, vamos bailando, 1, 2, 3, vamos bossando, 1, 2, vamos bailando, 1, 2, 3 Baila, baila, baila Una voltita por aquí, otra voltita por allá Una voltita por aquí, aquí, otra Sállanos, sállanos, sállanos Eso, sállanos, sállanos Eso Sállanos, sállanos Eso Bueno, bueno, qué bonito Me gusta, escucha bien, mi amor Que se nos quede maravilloso Que se nos quede maravilloso Amor mío Si me enseñaste a amar, te enseño a olvidar, te enseño a olvidar, te enseño a olvidar Si me enseñaste a amar, te enseño a olvidar, te enseño a olvidar, te enseño a olvidar Este amor por ti, si me enseñaste a amar, te enseño a olvidar, te enseño a olvidar, te enseño a olvidar Este amor por ti Oye, y las mujeres que saben la van a ropa Dicenlo, lava, diente, lava, diente, lava, diente la ropa para abajo Arriba, bolito, palmas arriba, brazos arriba, brazos arriba, palmas arriba Pómeno, 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 una vuelta así ya, otra vuelta así ya Si Pómeno Dice Tu falso amor, ya lo quiero, mentiroso, perdido corazón Y yo te canto a ti, cholita Ya no recuerdas aquella noche de pasión Tu falso amor, ya lo quiero, mentiroso, perdido corazón Tu malo es tu amor Ya lo quiero Mentiroso Perdí tu corazón Un, dos, vamos bailando Un, dos, tres, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Un, dos, vamos bailando Un, dos, tres, vamos Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Sáltalo, sáltalo Sáltalo, sáltalo Sáltalo, sáltalo Sáltalo, sáltalo Tú no lo Tienes como a mitad Toda mi vida Tan solo eres tú Mi gran amor Bella y dos Si un día Me dejas de amar Voy a morir Sin tu querer Quédeme Mi vida Quédeme Ámame Hasta el final Quédeme Mi vida Quédeme Ámame Hasta el final Oye mi amor Quédeme como el primer beso Quédeme como la primera noche de pasión Ay, qué rico Oye Quédeme Más aquí Y nos vamos a ver la visión Quédeme Mi vida Quédeme Ámame Hasta el final Quédeme Quédeme Mi vida Quédeme Quédeme Amame Hasta el final Quédeme Un, dos, vamos bailando Un, dos, tres Vamos gozando Vuelve pa' aquí Vuelve pa' allá Vuelve pa' aquí Más duro, más duro, más duro, más duro Más duro, oye Un, dos, vamos bailando Un, dos, tres Vamos gozando Vuelve pa' allá Oye Soltante, soltate, soltate Salte, soltate Soltate, soltate Soltate Soltate, soltate 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 ¡Cómo el que, cómo el que Quédeme Que siente Con la vida Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas Palmas arriba Los Genios ¡Suscríbete al canal!